¿Qué mañanera, señoras y señores? Esa es la mañanera más fuerte hasta el momento en la historia de las mañaneras. El presidente, al parecer, en su convalescencia por coronavirus, al parecer no solamente le dieron paracetamol, al parecer también le dieron gallo. Y les puso una chinga a todos los conservadores, a todos los opositores, pero de perrito bailarín buena. No sé si usted ha escuchado esa frase. Cuando yo era niño era muy desafortunado que en los circos tuvieran a perritos o que en las calles también hicieran este tipo de espectáculos horrendos en los que pues un tipo hacía que los perritos hicieran suertes, pero les ponía unas chingas espantosas. Bueno, pues así, así lo que acaba de ocurrir en la conferencia de prensa mañanera. Pero mire, como lo tenemos en línea y una de las situaciones que fueron de las que una de las situaciones que se trataron esta fuerte mañanera tiene relación con una información que dio a conocer nuestro queridísimo Luis Guillermo Hernández. Quisiera, pues preguntarle primero a Ceci, a don David, si pudiéramos ya tener el enlace con él, con el periodista libre, nuestro compañero de Sin Censura, Luis Guillermo Hernández, catedrático también, que se da un tiempo para hablar con nosotros. Nada más avísame por ahí si estará ya listo. Si no, en lo que sea lista, mire, no sé ni por dónde empezar. No sé ni por dónde empezar, pero le quiero comentar que la mañanera estuvo extremadamente, extremadamente gruesa, extremadamente gruesa. Se esperaba para algunos que regresara el, pues vamos, el secretario de Gobernación y no. Quien entró hoy a la conferencia de prensa mañanera fue el presidente López Obrador, quien le digo regresó después de haber comido gallo en lugar de paracetamol. En primer lugar, agradeció en su mañanera de corazón al pueblo de México por su apoyo, por la solidaridad. Dijo que si dice pueblos porque está pensando en casi todos los mexicanos, ¿no? También exhibió a esos medios y politiqueros por atacarlos con lo del avión de Peña, a quien le llama pequeño faraón. Exhibió a los panistas que están defendiendo al INAI y que, pues, hicieron una pijamada después de un circo espantoso ahí en el Senado. El peor de sus ridículos también, el peor de sus ridículos, los exhibió de la forma más terrible. Aseguró que la reforma con Asit se da porque financiaban a las empresas con dinero público. Llamó a que el Poder Legislativo, con la Auditoría Superior de la Federación, asuma la función del INAI. Exhibió sus gastos millonarios. Celebró que esos panistas vayan a extrañar darse la gran vida a costillas del erario ahora que se van a quedar ahí en el Senado a, pues, acampar. Y exhibió entre tantas cosas que en Televisa se disculpen, como Riva Palacio, pero que ya lo daban por muerto. Vamos a hablar de esto a profundidad, pero antes de cualquier cosa le voy a pedir al equipo que por favor nos grave. Gracias por ver el video.